La violencia doméstica no discrimina, afecta a personas de todas las edades, géneros, niveles educativos y situaciones económicas. No importa quién seas o de dónde vengas, la violencia puede aparecer en cualquier relación, en cualquier hogar. La violencia doméstica no siempre es física, también puede ser emocional, psicológica, económica o sexual. Controlar las finanzas de una pareja, aislarla de sus seres queridos, humillarla o amenazarla son formas de abuso. El abuso no tiene una sola cara y muchas veces se esconde tras la aparente normalidad de la vida cotidiana. Es importante entender que la violencia doméstica no es un problema privado ni un asunto de familia, es una violación de derechos humanos. No podemos seguir cerrando los ojos, pensando que no pasa en mi entorno. La realidad es que puede pasarle a cualquiera, incluso a quienes menos imaginamos. En Casa Julia están comprometidas con acompañar a las sobrevivientes de violencia doméstica. Les brindan apoyo emocional, asesoría legal y recursos para que puedan reconstruir sus vidas, lejos del abuso. Creemos en un mundo donde todas las personas puedan vivir sin miedo, libres de control y violencia. Recuerda, si estás experimentando o conoces a algún familiar, algún amigo que está sufriendo violencia doméstica, no estás sola. Hay ayuda y hay apoyo. Únete a Casa Julia. Puedes donar a través de ATH móvil, Casa Julia o visitar casajulia.org para ayudar a las sobrevivientes y apoyar nuestra lucha para erradicar la violencia doméstica. Toma el control de tu salud con BeHealthPR.com y síguenos en nuestras redes sociales.